Sí, muchísimas gracias, presidente. En nombre de mi grupo parlamentario yo querría empezar agradeciendo la labor de los miles de funcionarios y de agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de nuestro país, que seguramente junto con los compatriotas, con los españoles y las españolas sean los que más se avergüenzan de que su Parlamento no tenga más remedio que investigar si ha existido o no un uso partidista del Ministerio del Interior y si ha habido estructuras paralelas en el Cuerpo Nacional de Policía a ese servicio. Y en ese sentido hago para que conste en el diario de sesiones una consideración previa al respecto de lo que se investiga, lo que investigamos este Parlamento, recuerdo, no ningún grupo político en particular, este Parlamento, la sede de la soberanía popular, lo que estamos investigando en esta comisión, que se resume en algo muy sencillo. Se trata de saber si han existido en este país investigaciones contra los adversarios políticos, organizadas desde el Ministerio del Interior y valiéndose de recursos públicos, en las que habrían participado grupos policiales irregulares, o al menos no identificados, y cuyo objetivo es un objetivo muy concreto, que es realizar labores de intoxicación política contra el adversario político que pudieran terminar afectando al proceso político que vivimos en nuestro país. Le voy a hablar de dos cuestiones fundamentales, señor Pino, que son el informe PISA y el montaje burdo del Europacific Bank. Fíjese qué casualidad que el informe PISA se publica unos días después de conocer los resultados de las primeras elecciones generales, en las que mi formación política Podemos obtiene el respaldo de cinco millones de ciudadanos y ciudadanas, y se ve por primera vez que es posible una alternativa de Gobierno al Partido Popular y, en el segundo caso, el montaje del Europacific Bank se publica el 6 de mayo, tres días después, exactamente tres días después de la convocatoria de las segundas elecciones generales. Por tanto, lo que nos interesa comprender es esto, si existe en nuestro país unidades policiales de carácter irregular que manchan el nombre de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que trabajan sin ningún tipo de control, incluso fuera de la ley, para orquestar operaciones de intoxicación contra el adversario político, que desprestigien a la disidencia y, de esa forma, eviten el cambio político. Entonces, la primera pregunta que yo le haría, que yo creo que es la gran revelación de las comparecencias, tanto suya como de su número dos, el señor Fuentes Gago, es si existía en la policía una estructura paralela, porque tanto usted como el señor Fuentes Gago nos han afirmado que el catálogo era, fundamentalmente, el catálogo de puestos de trabajo era básicamente una cuestión formal, había una vacante y se le asignaba a un policía, pero que luego la gente, esos funcionarios, no realizaban las funciones para las que estaban encomendados, según el catálogo, sino otras funciones, en el caso del señor Fuentes Gago ha dicho asesorar a quien me lo pedía, fundamentalmente. Entonces, le pregunto a usted si existía una estructura paralela en la Policía Nacional. No, no existía ninguna estructura paralela. Y entonces, ¿cómo explica usted que los policías, usted lo ha afirmado aquí también el señor Fuentes Gago antes, personas de tanta importancia en el escalafón, en la jerarquía de la policía, pudieran realizar funciones que no tenían asignadas en el catálogo? Pues, porque quizás no conozca usted, señoría, la ley de administración pública, se llaman comisiones de servicios, son comisiones de servicios, puras y puras. Pero eso tendrá que estar regulado en algún sitio, tendrá que estar escrito. En toda la ley 30. Es decir, usted me quiere decir a mí que la ley de nuestro país avala que a un funcionario se le asigne un puesto de trabajo con unas funciones y, sin embargo, no realice esas funciones y realice otras. Por ejemplo, quiere usted decirme, como ha afirmado en esta comisión, que asuntos internos se pueden usar sus recursos para hacer investigaciones que no tengan que ver con asuntos internos, sino con terceros. No, es una pregunta saducea. Un funcionario puede estar en asuntos internos, pero asuntos internos tiene que hacer lo que tiene que hacer cualquiera. Es decir, es igual que un maestro en comisión de servicios en Morata de Tajuña o en Somosierra. Aunque esté destinado a un sitio, puede ir a un sitio. Se le da ese nivel. Él ni los niveles, los puestos de trabajo se asignan. Y, fundamentalmente, cuando están en esa brigada, hacen lo que hace esa brigada. Claro, pero cuando se pide una comisión de servicio, eso tiene constancia. Cuando se pide una comisión de servicio, eso queda constancia en algún sitio y hay unos documentos que permiten, dan la autorización para que alguien haga una comisión de servicios. Lo que ha afirmado el señor Fuentes Gago es que ustedes le atribuyen formalmente un puesto que nunca realiza y nadie sabemos quién realiza esas funciones y, sin embargo, se realizaban otras que nunca se le asignaron formalmente. Tres meses, prerrogable por otros tres y por otros tres. Y a criterio del jefe de personal. ¿Podría usted aportar la documentación que corrobora que el señor Fuentes Gago, mientras era el comisario especial de la Casa Real, pidió una comisión de servicio para realizar otras funciones? No era comisario de la Casa Real. Yo lo he explicado antes y creo que se lo debo volver a aclarar. El señor Gago está en Santander. Es abogado sustitutorio del abogado del Estado. Un hombre que se está manejando en tribunales. Viene a Madrid, viene con dietas. No sé cuántas son las dietas. Bueno, lo que sea. Es un dinero, importante dinero. Y como empieza a ser, precisamente, ya ha sido sindicalista, empieza a oír el criterio sindicalista, le buscamos un puesto aquí para que no cobre esas dietas y cobre el complemento específico. Y ya está asignado ahí en comisión de servicios, pero ya ha dejado de cobrar las dietas. Pero en ese puesto, perdone, en ese puesto al que le asignan, ¿cumple las funciones de ese puesto? Porque el señor Fuentes Gago ha dicho que no. Ese puesto nos lo traemos dentro de la macroestructura. Es decir, la DAO lo abarca todo. Casa Real, asuntos internos, el GEO, el Congreso, el Senado, planificación, todos son unidades que no corresponden a las comisarias generales. Es una estructura. Y yo ese es criterio discrecional de poder moverle. Ojo, pero cada uno tiene su función. Si estás en asuntos internos, estás haciendo asuntos internos. Entonces, ¿cómo puede ser que el señor Fuentes Gago sea asignado a la Casa Real y nunca realice funciones en la Casa Real y, sin embargo, realice funciones de asesoramiento a todo el resto de comisarios que pasaban por delante de él? Eso lo he explicado, señoría. Bueno, pues entonces, gracias. Si me lo ha explicado ya, concluimos que efectivamente el catálogo ustedes se lo tomaban como una formalidad y existía una estructura paralela de funciones laxa y no formalizada en la policía. Le sigo preguntando. Mire, el ministro de Interior, cuando usted era el DAO, el señor Fernández Díaz, afirmó en esta comisión que algún subordinado suyo, concretamente suyo, realizó el falso informe PISA. Entonces, le preguntaría si usted, como DAO, ordenó perseguir a la disidencia política y, en concreto, si fue usted quien ordenó realizar las investigaciones prospectivas a Podemos y si ordenó usted realizar el informe PISA. No le voy a contestar a esa pregunta en base a mi derecho a la defensa. De acuerdo. ¿Ordenó usted al Sebblac que investigara, consultara la cuenta que el señor Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, tenía como eurodiputado en Bruselas? No le voy a contestar a esa pregunta, pero es la primera noticia que tengo. Bueno, mire, se han difundido a través de los medios de comunicación dos versiones diferentes del informe PISA. ¿Cuál es la buena? No le voy a contestar a esa pregunta. ¿Han investigado ustedes la manipulación de esos informes que se han filtrado a la prensa? No le voy a contestar a esa pregunta. ¿Qué mandos policiales están investigando a los representantes públicos de este país, en concreto al señor Pablo Iglesias, que era eurodiputado en ese momento? No le voy a contestar a esa pregunta. Bueno, pues vamos a ver si tengo suerte con lo siguiente. No sé si usted conoce las dos versiones del informe PISA que se han publicado en un tabloide, que es OK Diario, y en un medio de comunicación, que es la cadena SER. ¿No los conoce? ¿Le importa que se los entregue para que usted lo mire? No. No, no tengo ningún interés. Bueno, pues se lo voy a enseñar así en la distancia. Si no, mire, sin enseñárselo, porque el señor Cosido nos hizo lo mismo. El señor ministro de Interior, Fernández Díaz, nos explicó cómo tenía que ser un informe de la policía. Quiero saber si usted comparte su análisis. Dijo que todos los informes policiales tienen al menos un funcionario que lo firma y se haga cargo y un número GATI que los identifica como informes policiales. ¿Esto es así? No, necesariamente. ¿Hay informes policiales que no tienen número de identificación? No, hay informes policiales que no necesariamente están en GATI, porque son de información y no están en GATI. Pero siempre... Son de extranjería y no están en GATI. Pero siempre tienen una firma de un funcionario que se hace cargo de ellos. Siempre tienen un número de registro. Siempre tienen un número de registro. De registro de entrada o de salida, nada más. Vale. Bueno, pues el señor ministro del Interior fue un poco más exigente. Dijo que tenía número GATI y firma de funcionario. Dijo literalmente... ¿Esto no es Corea del Norte? El GATI es policía judicial. El resto va a funcionar. Y la firma del funcionario... Yo le digo lo que nos dijo el señor Fernández Díaz. Si no, pues bueno, entre ustedes podrán aclarar seguro esto. El caso es que nos dijo que esto no era Corea del Norte y aquí los informes van con firma de un funcionario que se hace cargo de ellos. Sin embargo, ninguno de estos dos versiones cumple con ninguno de esos requisitos, ni siquiera un número de registro. Entonces, yo le quería preguntar quién realizó estos informes. Yo le voy a contestar esa pregunta. Si un juez tuviese que llamar a declarar a las personas que hicieron este informe o a las personas que se responsabilizan del mismo, ¿a quién llamaría? No lo sé. Bueno, entonces estamos hablando de una investigación irregular y de carácter extrajudicial, porque si no es imposible que un informe de la policía no tenga ni número de registro, como usted ha dicho, ni número GATI ni firma de funcionario. Tengo después, a ver si de esto se acuerda usted, aquí un oficio de remisión del informe PISA, por eso es raro que usted no lo conozca, desde la Dirección Adjunta Operativa, usted a la UDEF, en concreto al señor comisario general de la Policía Judicial, no solo a la UDEF, al jefe de todas esas unidades. Entonces, en la orden dice, siguiendo instrucciones del señor director adjunto operativo, ¿cómo es posible que usted enviase este informe a la UDEF? Pero está firmado por mí. Por el secretario general y dice, siguiendo instrucciones del señor director adjunto operativo. No necesariamente tengo que haberlo visto. Es decir, ¿usted da la orden de enviar informes sin haberlos leído? Es un asunto de trámite, señoría. O sea, que usted da la orden de enviar este informe sin haberlo leído. Esa es una fórmula. La comunicación mía es a través de mi firma. Le insisto, ¿usted puede haber dado la orden de enviar un documento a la UDEF sin haberlo leído? Ese es un automatismo de la secretaría general de la Dirección Adjunta Operativa. Bueno, pues muy bien. Entonces, usted envía un informe a la UDEF, un informe extrajudicial, irregular, que no va firmado por ningún funcionario y, además, es por formalismo, lo hace por formalismo. Va firmado el oficio de remisión, no el informe. No el informe. Y en el oficio de remisión se dice que es por orden suya, aunque usted dice que no lo leyo. Voy a continuar preguntándole por qué después el Ministerio del Interior, que no nos ha querido facilitar ninguna información. No sé si usted sabe por qué. No lo sé. Bueno, pues el Ministerio del Interior, que no nos ha facilitado ninguna información, nos facilita esto que dice que es un informe. Dice que es un informe, pero se titula Nota Interior, cuando en realidad debería ser un oficio, según lo que nos explicó el propio Ministro del Interior, porque se trata de una comunicación entre dos instituciones diferentes, la Unidad de Delincuencia Económica y el Tribunal de Cuentas. O sea, del todo irregular. Y además, fíjese que en este supuesto informe, que es una nota interior, que debería ser un oficio, aparece el nombre de Manuel Vázquez López, pero no viene la firma. No viene su firma. Entonces, ¿usted qué cree que ha pasado aquí? Pues es una copia del original que se ha mandado a donde sea. Ya, entonces, mire, o sea, ¿usted cree que esto es normal? Sí. Vale. Dice aquí que se ha recibido un informe de inteligencia. Usted ha afirmado en esta comisión que sí existen las unidades de inteligencia. Yo quiero volver a preguntarle quién es el mando responsable de esas unidades de inteligencia, porque no aparecen en el organigrama. Cuando usted entra en Google, en la página oficial de la Policía Nacional, aparece un organigrama y ¡pup!, qué casualidad que las unidades de inteligencia no aparecen, pero usted ha dicho que existían. ¿Quién estaba al mando? Porque se ha dado de otra manera. ¿Y cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Pues mire, pregunté usted a aquella que lleva la unidad de inteligencia, que me parece que la manda una comisaria, que es lo que le puedo decir. Mientras usted era director adjunto operativo, ¿quién estaba al mando en las unidades de inteligencia? La referencia mía era el comisario general de Policía y Juvencia. O sea, que estaban bajo el mando del comisario… No, que estaban bajo el mando del comisario general de Policía y Juvencia. Perfecto. Pues a lo mejor tenemos que hacerle comparecer aquí, porque esto es sorpresivo. Le insisto en preguntar. ¿Usted cree que el jefe de la UDEF pudo no querer poner aquí su firma en este supuesto informe, que es una nota interior que debería ser un oficio, pudo no querer poner su firma porque la UDEF no hizo este informe? Mire usted, es una cosa bastante común que el original se firme y el otro se vaya a dar, sí, sin firmar, pero ya pone el nombre fundamentalmente porque tiene un número de registro de salida. Seguramente tendrá un número de registro de salida, sí, está el número de registro de salida y es el que el original habrá ido a alguna parte. Si está con el nombre del funcionario, el original ha ido a alguna parte, obligatoriamente. Es así, es decir, yo firmaba uno, no firmaba 30, los demás iban al archivo. Pero ¿y por qué cree que el Ministerio del Interior envía a esta comisión un informe copia y no uno? Señoría, pregúntenle a ustedes a los que le han mandado esto. Bueno, entonces usted me dice, por resumir esta parte del informe PISA, que usted no tenía ni idea del informe PISA y que cuando se hace el oficio de remisión a la UDEF, en la que usted, o por lo menos el oficio de remisión, le atribuye a usted la responsabilidad de enviar un informe extrajudicial y sin ninguna característica de formalidad de las investigaciones de la policía, usted lo remite a la UDEF, eso es una pura formalidad y usted nunca sabe nada del informe PISA. Mire, no le voy a contestar a más preguntas porque ha mezclado usted varias. Y diga lo que diga, automáticamente es tanto sí como no. Pero ¿usted sabía algo del informe PISA? Yo sabía que existía el informe PISA, sí. ¿Antes de enviarlo a la UDEF o después? No, no lo recuerdo. ¿Y quién estaba realizando ese informe? No lo recuerdo, no lo sé. Pero ¿y cómo puede ser que usted supiese que se estaba realizando un informe que es a todas luces irregular porque no tiene número de registro, como usted ha dicho? Sí, ya no voy a hacer más preguntas. De acuerdo, o sea, que usted conocía la elaboración de un informe irregular en la policía y sin embargo no hace nada. ¿Le informó en algún momento al señor Cosidó? Yo no he hablado de un informe irregular. Yo no he hablado de ningún informe irregular. ¿Entonces el informe PISA es un informe irregular de la policía? No voy a hacer más declaraciones. Pero que quede constancia que yo no sabía que fuera un informe irregular. Eso lo dice usted. Bueno, que no tiene número. No, lo ha dicho usted, que es quien dice que no tiene número de expediente. Yo le he preguntado cuáles son las características y usted ha dicho todo informe policial tiene un número de registro. Este no lo tiene, por tanto, es irregular. Y luego me ha dicho que lo conocía. Entonces conocía un informe irregular. El informe registro cuando se va fuera de la oficina, cuando entra o cuando se va. El que quede en el archivo no tiene ningún número de registro. ¿Y cuándo se inicia? Pues no lo sé, pregunte usted. Le pregunto al que ha sido un número de la policía, señor Pino. La información va de una manera. Extranjería va de otra manera y policía judicial va de otra manera. Ya, pero ¿cómo funcionaba la dirección adjunta operativa? Si a mí cómo funcionan en otros sitios… La dirección adjunta operativa, en cuanto se los manda a la UDEF, no tiene nada que decir. Sí, pero ¿es la dirección adjunta operativa quien lo elabora? ¿Algún subordinado suyo, como dijo el ministro de Interior? No lo sé. El que no lo elabora… Ah, o sea, que usted no sabe a lo que se dedican los funcionarios bajo su mando. Los 3.000, no. Pero entonces conocía el informe PISA, pero no que lo estaban realizando bajo su mando. No, yo voy a hablar del informe PISA, no sé si antes o después, como consecuencia de que está… es el pan nuestro de cada día en la prensa. No sabe usted cuál es el funcionario responsable, ¿no? De acuerdo. Mire, otra pregunta que le hago. Usted tiene la obligación de perseguir delitos, sobre todo cuando se trata de revelación de supuestas investigaciones judiciales. De hecho, a una periodista que ya ha sido mencionada aquí, la señora Patricia López, que publicó que usted se había reunido con el señor Inda para preparar una campaña contra Podemos, usted le puso una querella y dos semanas antes había ordenado detenerla por revelación de secretos. Le quería preguntar si ha realizado usted alguna investigación por revelación de secretos que afecte a OKDiario o al pseudo periodista Eduardo Inda, que ha filtrado informes policiales irregulares, extrajudiciales. No voy a hacer ninguna pregunta. De acuerdo. Pues vamos a pasar a la siguiente operación de intoxicación, que es la del Europacific Bank, porque de esta no ha querido usted aclarar mucho a pesar de que, insisto, le señaló el propio ministro del Interior, Fernández Díaz, diciendo que algún funcionario suyo lo habría realizado. ¿Cuánto tiempo me queda, señor presidente? Vale. Vamos a ver, señor Pino. Eduardo Inda publica el burdomontaje este del Europacific Bank. Afirma que se lo dio la Unidad de Inteligencia de la Policía. ¿Esto puede ser? De acuerdo. Usted ha llegado a afirmar que cuando se publica llevaban tiempo investigándolo. ¿Esto es verdad? ¿Llevaban ustedes investigando tiempo el burdomontaje del Europacific Bank? Entramos en una dinámica que sería una revelación de secretos en base a los principios básicos de actuación, en cuyo caso no puedo hablar. ¿Sabe quién estaba al mando de esa investigación? No, ya evidentemente no. ¿Ha autorizado usted viajes para hablar con supuestos confidentes en relación a este caso del Europacific Bank, en concreto al señor Villarejo, para viajar a Venezuela y a Miami? No. ¿Nunca? A el señor Villarejo no. ¿A otros miembros de la policía para viajar, para interrogarse, entrevistarse con confidentes para hablar de este caso? Está declarado en juicio. De acuerdo. ¿Cuánto costó esto, se acuerda usted? No lo sabe. ¿Puede identificar a los funcionarios que viajaron? En el momento procesal oportuno, si me lo pidió un juez, sí. De acuerdo. ¿El señor Peribáñez, un detective de la agencia Método 3, participó? ¿Ustedes pagaron servicios externos como el de Método 3 para realizar estas investigaciones? Porque él mismo se ha vanagloriado en Facebook de haber contribuido a estas investigaciones. Pero dice que me conoce el señor Peribáñez. Le pregunto si ustedes han pagado a la agencia Método 3 al señor Peribáñez para esto. El señor Peribáñez estaba siendo controlado por el señor Martín Blas. Bueno, pues como usted ha sido claro en estas últimas, le hago una más. ¿Cómo es posible que le colasen a usted este montaje tan burdo, señor Pino? ¿Cómo es posible que se lo cuelen a usted, que es el número dos de la policía en ese momento, y un señor que se ha declarado patriota y que mandaba mucho y que además lo hacía con solvencia? ¿Cómo le pueden colar este chiste? No sé de lo que me está usted... Del documento de supuesto pago del Europacific Bank que acaba filtrado en OK Diario. Vuelvo a repetir, señoría, como es la misma pregunta de la anterior y evidentemente entiendo que eso está todavía en proceso de investigación, pues evidentemente no voy a decir nada porque desconozco si hay algún juzgado, alguna brigada investigando. ¿Pero es posible que se lo colasen, señor Pino? A mí no me cuelan absolutamente porque no tienen acceso a mí esos documentos. Entendrá usted que yo no entro en la dinámica del papel correspondiente, sino la macroestructura policial y muy tangencial. El ministro de Interior, Fernández Díaz, reconoció que en el caso de Podemos se habían cometido errores. ¿A qué cree usted que se refería? Pues pregúnteselo usted a él, porque yo no lo sé. ¿Usted cree que no se ha cometido ningún error? Pues si es que no me lo he planteado, señoría. Si se ha cometido error, no se ha cometido. Lo que no te planteas no puedes opinar sobre eso. Pues se lo pregunto ahora para qué se lo plantea ahora, quizás en buen momento. Ya me lo planteará, pero déjame usted que reflexione. Si el presidente le da usted tiempo... Seguramente. Ya le llamaré por teléfono y reflexionaré y se lo contaré. Si no me interesa a mí, le interesa a los españoles. Entonces no le surge ninguna reflexión ahora tampoco, ¿no? No me surge ninguna reflexión. Mire, los documentos a los que nos referimos han terminado también en manos, valga la redundancia, de manos sucias, de manos limpias. Ese pseudo sindicato que se dedicaba a extorsionar a las más altas instancias del Estado. No sé si conoce usted personalmente al señor Bernal. No. ¿Sabe cómo pudieron acabar esos documentos en manos de manos sucias? No. Lo ha investigado, porque es una filtración desde la policía, supuestamente. Vamos a ver. Alguien ha dicho aquí, me parece que es el señor Rufián, que yo era como James Bond. Mire usted, yo manejaba 72.000 funcionarios. Si yo tengo que estar todos los días pendiente de lo que dice la coma o el paréntesis de tal publicación, pues evidentemente no tendría otra cosa. Hubiera explotado. Vamos, que se filtra un falso informe policial a manos sucias, una organización que se dedica a extorsionar a las altas instancias del Estado, pero el Dao Patriota no le produce esto ningún… Mire, vamos a ver. Para eso hay unidades específicas. ¿Cómo cuál? Policía Judicial, la UDEF, la UDEF con F, las comisareras de distrito, las brigadas provinciales, las brigadas regionales. Y le agradezco mucho que me llame y dio Dao Patriota. A gala lo tengo. ¿Lo investigó alguna de esas unidades? Pues no lo sé. Se sabe usted que yo ya me he jubilado hace un año y medio y… Bueno, sí, voy a ir concluyendo. No, ya tiene que concluir. De acuerdo, pues le hago una última pregunta. Mire, en un informe de la Unidad de Asuntos Internos, Villarejo afirma que el señor Martín Blas habría llevado a cabo, le cito literal, para que no parezca que estoy yo hablando de otra formación política, le cito literal, gestiones de máximo secreto directamente para la dirección del Partido Popular, completamente ajenas a sus funciones policiales. ¿Le contó a usted algo de esto el señor Villarejo? Porque Fuentes Gago ha afirmado que ustedes se veían con mucha frecuencia mientras usted era el Dao. ¿Con quién me veía con frecuencia? Con el señor Villarejo. Con el señor Villarejo una vez al mes. Y no me lo contó. Si es así, no me lo contó. Además, es la primera noticia que tengo. ¿No podría haber llevado a cabo el señor Martín Blas gestiones de máximo secreto directamente para la dirección del Partido Popular, completamente ajenas a sus funciones policiales? Yo creo que no. El señor Villarejo ha finalizado su tiempo. De acuerdo, muchas gracias, presidente. Gracias a usted.